En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanos. Celebramos el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, y la intención de la Misa de Siete. Este es por el eterno descanso de Victorino Espino Rosas. Dios lo recibe en su santa gloria. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso en Dios todo el poderoso, y en ustedes, hermanos, que me he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra de Cristo, con el amor y culpa, con el amor y culpa, con mi gran culpa. Por eso, reconozco a Santa María, siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que me he dejado por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todo-Poderoso, venga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad. Señor de piedad. Cristo de piedad. Cristo de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, que en la tierra va, a los hombres que amén, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra va, a los hombres que amén, Señor. Señor de alabando, Señor de bendición. Lo que es todo por la misa. Estoy en la misa de las 7. Hasta el siguiente video, vine. Gracias.